¡Suscríbete! ¡Gol! Se engancha, le pega a Rodríguez No tocó Rodríguez, lo tiene Ponce Está habilitado, ¡Ponce! ¡Gol! De Mauro, ataca a San Martín Bucarini, no puede Y Xandro López tampoco se escapa Atención, Rodríguez, ¡Ponce! ¡Gol! Está rápido, delantero Pelota al área, va Ponce La marca de vela ¡Gol! ¡Gol! Para Costa, Batino Se mueve bien, le da el centro A Ponce, salvó al arquero, ¡Gol! ¡Gol! Se animen al cambio de frente Aquí presiona San Martín Atención, señoras y señores Vitale, Vitale para Ponce Lo liquida Ponce, Ponce, ¡Gol! 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 Venga Diarte, metió el centro, Diarte llega ¡Ponce! ¡Gol! Esta buena pegada de Arce, dominó Gonzalo Rodríguez Eso bien para Ponce, está Ponce, ¡Gol! 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 Le pega a Ponce para pegarle La carrera de Ponce ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, también brandando en el centro Ahí llega Ponce, peña en penal ¡Gol! 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 Que meta González Ahí está el centro ¡Venga brandando en el cabezazo! ¡Gol! De Villa Dármine En el centro está ¡Gol! Va unido a los goleadores de San Martín ¡Va Ponce, gol! ¡Gol! Palpita la gente de San Martín Ahí va Ponce, gol! ¡Gol! El equipo tucumano Venía Barrios Se confió el arquero Ahí está Ponce, gol! ¡Gol! La purita correr Se viene purita La toca atrás para Ponce Y puede estar en el primero Así la tiene Ponce Ponce al arco ¡Oh! ¡Qué bien que lo hicieron! Le quedó para Ponce Dio derecha Esta se la hicieron bien Lo son Va a meter la pelota Castro Lo perdieron Amor Centro que llega Cabezazo A ver qué hace Va Ponce al segundo pano ¡Oh! Cabezazo Salido ¡Trípode! 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 Diarte y el centro La pelota pica El arquero sale ¡Con los puntos trípode! ¡Con los puntos trípode! Pelotazo para Ponce Que está habilitado Atención Ahí está Luciano Ponce El pase al medio ¡Ahí está! 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 La pide Ponce Y pica Ponce Y está habilitado ¡Bien el goleador ¡Ponce al arco! Más contacto con la pelota Inver Sí señor Ponce Habilitado Ponce ¡Bellone! ¡Bellone! Corra que corra Ponce Habilitado Por derecho Está habilitado No tiene el pichi Por el medio También Rodríguez Al centro ¡Está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ponce sale! Ponce El taco de Ponce Viene Brandan El pase para Se durmió Araujo Verba Ponce Ponce Entra al área La juega por abajo Le queda Jiménez Rodríguez Por la que Lo que tiene que ver con el juego Atención El remate Andrada Va Lamardo Lamardo A ver Centro para Ponce Viene Lamardo Viene Lamardo Viene por adentro Gol Hace un golazo de Ponce Atención señores ¡Eh! Viene Ponce Viene San Martín ¡El pelotazo! Señor Que libre apareció Ponce Que bien lo ubicó Drupi Gómez Del otro lado Llega Tino Centro de Ponce Que rebota A peor el traveso Costa Al centro ¡Ah! El cabezazo de Ponce Que surca pasó la pelota El cabezazo La mano para Nacios Martínez Paró para el Taka Viene el clasero Era Ponce El clasero Y Mercier Para que la tenga Mosca Para que se la tira Ponce Atención Es uno contra tres Pero se la juega Ponce Hace la pausa Sigue Ponce Siempre Ponce Pier Barrios Con este lateral Para que vaya Ponce La aguantó Pivoteó Pivoteó para Bellone Pelota al medio Es muy malo Mirá la conta Que le regaló Enganchó Ponce Para Mosca Va al zurdo Apunta Mosca Mosca Toca de primera Para Ponce Abre Juegos Para Barrios Es buena esta La vuelta Al partido San Martín Está bien paradito Por ahora Chacarita Viene por adentro Lo tapó Bien Cano Y allí la metió Arce para Ponce Una buena bocha Que le metió Otro de los que sacan Muy bien Sacan muy bien Arce Ya mete el pelotazo Para Luciano Ponce Que la aguanta Falta La tira nuevamente Ponce Se anima Ponce A que el remate Por abajo Este si mete un cambio Buscándola Ponce Atención Si sigue abriendo Ponce Puede ser con Ignacio González Se viene Para Mosca Que hizo jugar Termina cerrando Viene el 7 Le queda Ponce Al arco Ponce El arquero Pesega al 6 La bajó Para que venga De frente Ahora la tira Ponce Al área El pelo está a su largo La bajó Bellone Llega Ponce Y está Atapó el arquero Atapó el arquero Correr Correr a la primera salida Y viene Ponce Ponce al arco Le cae a Ramírez Ramírez que la pone Para Ponce Quedó mano a mano Ponce Tiró A Quilmes por ejemplo Que visitante En un partido parecido a este Tiene la chance Del cuarto Gol 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 Yone que entrega La pelota para Puccio Ahí está Por la derecha Número 8 La pide Bellone Que bien la metió Para Ponce Ojo con esta Ponce Gol Atención porque se confió al Barracín Lo corre Pons, tiene que apurarse El Barracín, tocó para trípode y peligroso Pons, gol, gol Está habilitado Pons Y remate al arco, gol Sigue Bellone, pelota larga Muy buena de Bellone, nace el empate Lo tiene Matos, tocó al medio Pons, gol Como el Rengo Díaz y Daniel Ackerman Camacho, atención que queda Luciano Pons La pelota no sale, Camacho mete Centro segundos, palo está habilitado La consecutiva era el tercero Bellone para Puch, Puch para Milton Zárate Zárate para Puch, la bajó Puch El cabezazo, gol, gol La mete para Altobelli, va Altobelli Va la contra de Atlanta, se viene Altobelli Altobelli la cruzó, Pons el segundo Pons lo tiene, Pons, Pons, gol Gol Centro perfecto de Mancinali, todos habilitados Cabezazo de Pons, al arco Gol de Atlanta, los mal que marca Coletiales Segundo gol de Pons en este campeonato Con la camiseta de Atlanta Por el espacio del bohemio 13 del segundo tiempo, Pons el encargado Va al 9 Ganaba Racas 1 a 0 Pero tiene esta Atlanta Pons, gol Gol Ganó el número 9 Ganó el número 9 y se mete Va a pizar el área Le pegó de derecha Viene gol De Atlanta Dentro de Zekaina Pasaba la posición de Pons En cortada Allí enganchó Lo tiene Pons Le pegó Pegó en el palo Está gol 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 Otra vez con Sánchez Se va a tirar en el centro Va a lo regalar Y sale el arquero Le pegó a Pons Está gol Gol Y sí, por otro También entró en el viernes A las 21 Cabezazo Gol Gol Esmael Marrone Va habilitado Pons y está gol El centro de Cardoso El cabezazo Está gol Mancinelli 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 Con el centro Está Lo tiene Mancinelli Fuga atrás Está Y sí Gol 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 � Gol Úb Gol 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 ¡Gracias!